... ...estrenos de cine, desfiles de moda, lanzamiento del último móvil... ...está claro que nos gustan las novedades y las esperamos con ganas... ...pero antes de que cualquier producto llegue al mercado... ...ha vivido un largo recorrido que el consumidor final no ve... ...y esto es lo que ocurre en ese trayecto. En el mundo del automóvil, una vez que la dirección de una marca... ...y de sacar un modelo suelen pasar dos o tres años... ...como ha ocurrido en este caso con el Citroën C3... ...que cambia totalmente su imagen. Este coche es increíblemente importante... ...porque Citroën está construyendo ahora su nueva imagen... ...llega justo después del Cactus, el Cactus tuvo muy buena prensa... ...es un producto muy interesante... ...y este, el C3, prueba que somos capaces de evolucionar... ...con el nuevo ADN de la marca y ligarla a la nueva imagen de la compañía... ...que estamos intentando crear con Citroën hoy en día. Son muchas las pruebas que se hacen a nivel de diseño... ...por la evolución de los gustos y las necesidades de la gente... ...en ese camino también se incorporan... ...las últimas soluciones tecnológicas y mecánicas... ...que buscan la satisfacción final del cliente. Y cuando todos los ingenieros, diseñadores y técnicos... ...han terminado su trabajo... ...llega la hora del lanzamiento del coche... ...y ahí entramos en escena nosotros, los periodistas. Hace una semana recibimos la convocatoria de Citroën... ...para asistir a la presentación de este nuevo modelo... ...confirmamos la asistencia a la presentación... ...citamos a los operadores de cámara... ...y hoy es el día en el que nos embarcamos en un nuevo viaje. A primera hora se prepara y revisa el material... ...equipos de grabación, ópticas, sistemas de sonido... ...trípodes, GoPro, iluminación... ...se carga todo en el coche y nos vamos al aeropuerto. Este es un proceso que repetimos 100 veces al año... ...o probablemente más... ...hoy afortunadamente nos quedamos en España... ...pero normalmente viajamos por todo el mundo. Aterrizar en Barcelona siempre es un gusto... ...porque no llega la hora de vuelo... ...y no sufrimos durante mucho tiempo... ...esa falta de espacio entre asientos. Con el material en la mano después de haberlo recogido... ...la presentación continúa su curso. El gran atractivo de las presentaciones... ...es la posibilidad de acceder a modelos de última generación... ...probar coches antes que nadie... ...pero no nos engañemos... ...una de las cosas que gustan es que te trate como un príncipe... ...que es como nos tratan las marcas... ...ahora mientras nos preparan la llave del coche... ...vamos a probar, vamos a probar un casquito. Pero antes de ponernos en marcha... ...y recibir explicaciones pormenorizadas sobre el coche... ...que llegarán en la posterior rueda de prensa... ...nos explican la ruta que vamos a hacer... ...incluye diferentes carreteras para probar... ...en este caso el C3... ...se pone especial interés en las normas de circulación de la zona... ...y ya con las llaves nos vamos a por nuestro vehículo. Esta es la primera vez que me siento al volante del nuevo C3... ...y la verdad lo que veo me gusta... ...examinamos el interior... ...enredamos con el sistema multimedia... ...tocamos los materiales, las superficies... ...y se trata de hacerse una primera idea... ...de lo que el coche ha cambiado con respecto a la generación anterior. En las presentaciones todo avanza rápido... ...porque el tiempo está muy medido... ...en los primeros kilómetros ya percibo... ...que la conducción es suave y agradable... ...aún así todavía no ha llegado la hora de entrar en detalles. El recorrido hasta el hotel es corto... ...solo sirve para hacerse una primera impresión acerca del coche... ...pero las sensaciones son buenas... ...me parece un tío simpático. Toca bajar todas las maletas... ...hacer el check-in y darse una ducha... ...antes de la rueda de prensa. Lo he dicho, no lo sabrá... Bueno, tras un pequeño descanso... ...ya estamos listos de nuevo... ...ahora los responsables del proyecto... ...nos van a contar los secretos del nuevo modelo. Esto es como en el colegio... ...te sientas, coges papel y boli... ...y apuntamos todo para no perder detalle... ...las preguntas serán al final. Porque aquí sí se ponen las preguntas y hay respuestas... ...en este momento están contando las excedencias del producto... ...si hay alguna vacuna, alguna carencia... ...no nos la van a contar... ...para eso estamos nosotros, los periodistas. Porque en eso consiste una rueda de prensa... ...en conocer los materiales que han utilizado en su fabricación... ...nueva tecnología que incorpora... ...sistemas de seguridad, acabados... ...posibles personalizaciones... ...en definitiva, cómo es el coche... ...a quién quieren llegar y cómo van a hacerlo. Bueno, con toda esta información... ...ya es más fácil saber a qué prestar atención... ...llaman la atención tres factores... ...sobre este nuevo C3... ...personalización... ...conectividad... ...nuevas medidas de seguridad... ...tecnología... ...más humana... ...habrá más... ...mañana nos reservamos el día para una prueba a fondo... ...una prueba a fondo que requiere... ...un nuevo captivo. Después de haber tenido nuestra primera toma de contacto con el C3... ...y resolver todas nuestras dudas... ...toca cenar con los directivos de la marca... ...ingenieros y compañeros de otros medios... ...es importante intercambiar opiniones sobre este nuevo producto. ¡Gracias!